hello good morning sexto año básico buenos días la clase de hoy es una continuación y a la vez un repaso ya producto que vamos a terminar este este mes de agosto cierto en el que vamos a hablar de las partes del habla ya recuerden que la clase pasada que fue por videollamada en este caso tuvimos la primera parte en la que ustedes también respondieron preguntas basadas en en las partes del habla ya bueno para empezar por supuesto en su cuaderno por favor escribir estos datos primero está la fecha donde dice date sería August 28 of 2020 cierto agosto 28 del 2020 y el objective que sería recognizing parts of the speech in English ya reconocer las partes del habla en inglés parts of the speech las partes del habla la clase pasada alcanzamos a trabajar con el noun que es el sustantivo luego el pronoun el pronombre y el adjective que es el adjetivo en esta clase abarcaremos nuevamente los tres y también sumaremos tres más que serían el verb o sea el verbo el adverb el adverbio y preposición la preposición bien nouns los nouns o sustantivos ciertos son personas lugares cosas o ideas ya aquí dice que a noun is a person place thing or idea lo que acabo de decir y nouns are the subject of a sentence o sea que los sustantivos en este caso son el sujeto en una oración analicen vean los ejemplos hay una palabra que está subrayada en cada uno de los ejemplos cierto que nos dice eso bien que las palabras subrayadas son sustantivos y por qué son los sustantivos ahora vamos a ver acá vemos a una chica jugando golf verdad el nombre esta chica es kylie ya dice que kylie es una golfista profesional o sea que el sustantivo en esta oración cierto dijimos que el sustantivo puede ser una persona puede ser un lugar una cosa o una idea con el sustantivo entonces la persona cierto y cuál es la persona kylie muy bien de dos was lonely for me el perro estaba solo para mí sustantivo nuevamente sería perro el perro cierto el perro estaba solo para mí porque el perro porque recuerden que puede ser aparte de una persona el sustantivo también puede ser una cosa o una idea o un lugar en este caso una una mascota cierto o un animalito cierto también puede ser ya que también tiene un nombre ya the bakery has fresh baked goods la pastelería tenía productos muy frescos en este caso bakery o sea la pastelería es un lugar así que sería el sustantivo en esta oración y finalmente love is a beautiful thing el amor es una cosa hermosa en este caso esta oración nos habla de el amor por lo tanto el amor sería el sustantivo en esta oración porque representa una cosa o quizás una idea cierto ya que es una emoción bien hay dos tipos de sustantivos ya y esto ustedes lo saben primero tenemos el sustantivo común ciertos sustantivos comunes son cierto a noun does not does not name a specific person place or thing en el fondo el sustantivo común es un sustantivo que no da el nombre en específico de una cosa o un lugar o persona en este caso al decir perro yo me puedo referir a cualquier perro ya no estoy diciendo qué perro porque si no estaría dando el nombre al perro o a lo mejor la raza del perro no yo estoy diciendo pero no sea puede ser cualquiera por eso sustantivo común a diferencia sustantivo propio o en inglés proper noun ya que el sustantivo propio en este caso si da el nombre en específico ya en este caso el nombre específico de una persona un lugar o una cosa en este caso bueno new york city la ciudad de nueva york cierto o pablo cierto o carlos cierto esos son nombres propios sustantivos propios no comunes como por ejemplo hombre ya ahora pasamos a los pronombres dice el pronombre es una palabra es cierto que reemplaza al sustantivo así de simple ya ejemplos de pronombres tenemos en inglés hay me my you your key she eat us we they them his bueno etcétera etcétera ya pero en español para que entiendan mejor es como decir yo tú él ella ellos nosotros vosotros cierto todas esas palabras son pronombres y el pronombre lo que hace es simplemente reemplazar el sustantivo como reemplazamos el sustantivo les doy el ejemplo a ver ya en la oración pablo es profesor de inglés él enseña en el colegio adonai ya el sustantivo en la primera oración fue pablo verdad que es un sustantivo además propio porque es el nombre de una persona ya y cuando recuerden que un sustantivo tiene el nombre en específico pasa a ser al tiro un sustantivo propio ya entonces pablo es profesor de inglés fíjense cómo empieza la segunda oración él enseña en el colegio adonai no dije pablo enseña en el colegio adonai pero si estoy hablando de la misma persona entonces qué hice simplemente en vez de decir pablo de nuevo lo reemplace por él esos son los pronombres justamente reemplazar el nombre de una persona en una oración es para no volver a repetirlo para no decir por ejemplo pablo es profesor de inglés pablo enseña en el colegio adonai se dan cuenta al final no sonamos como robot ni como cavernícola al repetir de nuevo el nombre una otra y otra vez lo reemplazamos por un pronombre bien un adjetivo los adjetivos dice anadjective is a word that describes a noun or pronoun punto it tells what kind how many or which one cierto dice que un adjetivo es una palabra que describe a sustantivo o pronombre nos dice de qué tipo qué cantidad o cuál ya un adjetivo bueno fíjese entonces describe al adjetivo o sea al pronombre o sustantivo recuerden que un adjetivo es una palabra que nos sirve para describir ya por ejemplo yo puedo decir gordo chico mediano alto grande gigante diminuto cierto o verde rojo cierto los colores también son adjetivos cierto porque también nos dicen cómo es algo características de algo esos son los adjetivos ya y los adjetivos siempre van acompañados de un sustantivo porque tenemos que describir algo cierto por ejemplo celular grande yo al decir celular cierto un celular es un sustantivo bien porque es el nombre una cosa cierto y al decir sustantivo al decir al decir celular grande por ejemplo estoy diciendo que este teléfono tiene cierto tamaño o sea es grande cierto en ese caso claro la palabra grande sería adjetivo porque describe al sustantivo que es celular ya en este caso green shirt el ejemplo nos muestra una camisa verde ya en este caso está subrayado green el color y por qué porque nos dice que la camisa es de color verde la está describiendo y acá tenemos sour lines o sea limones ácidos sour en este caso sería la palabra que describe porque nos dice cómo es el sabor del limón ya en este caso sour sería el adjetivo porque describe al sustantivo limón ver el verbo dice a ver is the action of the sentence it shows what someone or something is doing cierto un verbo es la acción en una oración nos muestra que está haciendo alguien o algo ya en el fondo recuerden verbo es sinónimo de acción de hacer algo ya ran por ejemplo correr es un verbo paint pintar es un verbo también y rit también es un verbo leer ya en este caso te están escuchando cierto escuchar también es un verbo porque es una acción ustedes están haciendo algo ya adverb el adverbio el adverbio cierto describe cómo se hace una acción ya las acciones dijimos que son verbos cierto entonces si yo describo cómo hago una acción estoy diciendo cómo describo o sea como yo hago un verbo eso me quiere decir ya por ejemplo acá dice they tell how much how often when and where something is on cierto nos dice cada cuánto cierto qué tan seguido cuando y dónde se hace algo por ejemplo miren aquí vemos un pescadito que está saltando cierto entonces dice acá de fish jump quickly from the water el pez salta rápidamente del agua ya en este caso el pez cierto de fish cierto el pez significa es el sustantivo ya si vamos analizando palabra por palabra nos damos cuenta que fish es sustantivo pescado cierto jump significa saltar cierto jump bueno el pasado de saltar o sea sería salto ya el pez salto saltar que es una acción por lo tanto es un verbo perfecto el pez salto y la que viene después está subrayada dice quickly 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 significa rápidamente ya entonces quickly nos está diciendo cómo este pez salto salto lento salto rápido cierto y al decir que salto rápido estamos usando un adverbio estamos usando un adverbio porque estamos diciendo cómo hizo la acción ya de el agua ya bueno eso es complemento en la oración pero no estamos fijando en esto analizando esto y acá hay otro ejemplo que dice que de man satanon el hombre disculpen de man satanon el hombre se sentó solo al decir solo también yo estoy diciendo cómo él se sentó o con quién se sentó ya eso sería un adverbio ejemplos de adverbio pueden ser yo tomé el celular rápidamente también rápidamente sería el adverbio ¿no es cierto? o patié fuerte la pelota fuerte sería el adverbio porque me está diciendo cómo yo patié la pelota preposition preposition a preposition is a word that shows position or direction some examples are in, out, under, over, after, etcétera, etcétera ya bueno una preposición es simple es una palabra que nos muestra la posición o dirección de algo por ejemplo si yo dejo el teléfono arriba de la mesa ¿dónde deje el teléfono? arriba de la mesa ¿cierto? entonces la palabra arriba nos muestra la posición de algo ¿dónde está algo? ¿cierto? justamente la palabra arriba es una preposición ¿ya? en este caso hay más preposiciones ¿cierto? en español como por ejemplo ante ¿cierto? está ante ti ¿cierto? o por ejemplo entre ¿cierto? no sé ¿dónde queda por ejemplo la farmacia Cruz Verde? puede ser entre Yungay y Camilo Enrique ¿cierto? al decir entre también yo estoy diciendo ¿dónde está? y recuerden que una preposición nos muestra posición o dirección acá hay ejemplos como She worked at her desk ella trabajó en su escritorio ¿ya? la palabra at significa en también ¿ya? entonces nos está diciendo ¿dónde trabajó esta chica? en su escritorio ¿ya? no bajo el escritorio no en otro lado no en el escritorio y el sol en The sun quiere decir was in the sky el sol estaba en el cielo ¿ya? in sería la preposición porque nos dice dónde nos indica en qué lugar en qué parte en qué posición bien y ahora viene la parte que tienen que hacer ustedes ¿ya? esto básicamente tienen que responderlo ¿ya? en sus cuadernos entonces aquí nos pregunta ¿cuál de estas o which one ¿cierto? is the noun ¿cuál es el sustantivo? A run B small C dog correr pequeño o perro segunda pregunta ¿cuál es el pronombre? A he B Michael C ugly él Michael o feo ¿cuál es el adjetivo? which one is the adjective? A sing B perl C smart A cantar B perla o C inteligente ¿cuál es el verbo? A Carlos B writes C poems A Carlos B escribe o C poemas ahora ¿cuál es el adverbio? Martín aprender o rápido ¿cuál es la preposición? libro debajo montar thank you very much bueno pueden encontrar esta clase también en el en el facebook de sexto año básico ya la presentación en este caso las imágenes porque lógicamente fui muy rápido al final pero es para que el video no quede tan largo ya así que ahí pueden escribir y terminar de copiar todo para que no estén repitiendo el video una y otra vez ya chicos eso que estén muy bien tengan buen fin de semana bye bye